Ok, este es nuestro juego Sokoban Vamos a darle a Enter para empezar El punto del juego es que Hay que poner todas las cajas en algún punto No importa cual sea El truco esta en que las cajas solamente se pueden cruzar Si en algún momento me quedo atascado Por ejemplo, si yo me quedo aquí Ya no puedo sacar la caja de ahí, tengo que volver a empezar todo Vamos a ver, ahora se puede ganar Tengo un minuto de tiempo para lograr el desafío Y ahí esta Esa es la pantalla que sale cuando se gana el juego Vamos a ver ahora como sale cuando perdemos Entonces, como hay que esperar todo un minuto Voy a pausarlo Y luego vuelvo Ok, ya quedan pocos segundos Vamos a ver como esta Y ahí esta, esa es la pantalla que sale cuando el robot se perdió Y bueno, este es el... Es el...